El euro es como el Tinder de las divisas. A todo el mundo le encanta criticarlo, pero a la hora de la verdad, mucha más gente de la que pensamos termina utilizándolo. Estoy seguro de que todos vosotros habéis escuchado a economistas y expertos de todo tipo predecir el fin de la moneda única europea. Lo mejor que podría hacer Alemania para Europa sería abandonar la moneda única, pero no lo hará. Larry Elliot para The Guardian. El euro es flagrantemente imperfecto desde su construcción y sus arquitectos ya lo sabían en el momento de su creación. George Soros Sin embargo, la realidad es muy distinta. Al final de este vídeo vais a ver cómo el euro es tan sólido como el dólar estadounidense. Prueba de ello es que a día de hoy es la segunda divisa de reserva internacional. ¿Creéis que estoy loco? Para nada. La tercera parte del comercio internacional se realiza utilizando el euro como moneda de intercambio. El 20% de las divisas de reserva de los bancos centrales están denominadas en euros. Y el euro es la divisa en la que muchos países emiten su deuda. Pero aquí no termina la cosa. Si seguís VisualPolitik todas las semanas, ya sabéis que Donald Trump está poniendo toda clase de aranceles contra el comercio internacional. ¿Y eso qué significa? Pensadlo bien. Si Estados Unidos va a comprar menos cosas en el extranjero, habrá menos dólares en circulación. Sin embargo, aquí no adivináis quién está firmando pactos de libre comercio con todo hijo de vecino. Exacto, la Unión Europea. Ya han aprobado un tratado con Canadá, el llamado Zeta. Pero no es el único. En los últimos dos años, Europa ha reducido aranceles con Japón, México y muchos otros países. En otras palabras, cuanto más cosas compramos en el extranjero, más euros habrá circulando por el mundo. Es decir, que puede que lleguemos a un punto donde, en lugar de tener una divisa hegemónica, tengamos dos. El dólar estadounidense y el euro. Y ya sé lo que estáis pensando ¿Todo esto para qué sirve? ¿De verdad es útil que el euro sea la divisa hegemónica o una de las divisas hegemónicas? Pues sí y a la vez no. Si eres europeo y, por ejemplo, tienes una empresa, el hecho de que el euro pueda ser la divisa hegemónica te afecta más bien poco. Ahora bien, para los gobiernos europeos es una ventaja descomunal. Si hay mucha demanda de euros, el Banco Central Europeo tiene mayor margen para imprimir dinero sin que se devalúe la moneda. De todas formas, todo esto lo explicamos mejor en nuestro vídeo sobre el dólar. Si no lo habéis visto todavía, encontraréis el link en la descripción. Porque la pregunta de este vídeo es ¿Qué ventajas tiene el euro sobre cualquier otra divisa? Por ejemplo ¿Qué tiene el euro que no tenga el yuan chino? Y lo que es más importante ¿Por qué tantos economistas critican al euro y por qué creemos que se equivocan? Hoy vamos a responder a estas preguntas pero antes… antes vamos a ver un poco de historia. CRISIS EXISTENCIAL En los años 70, los países europeos ya comerciaban entre ellos con toda la comodidad del mundo. Todavía no existía la Unión Europea, pero teníamos una cosa muy parecida. El mercado común. Sin embargo, había un problema. Cada país tenía su propia divisa. Y cada divisa funcionaba de un modo totalmente distinto. Por ejemplo, el marco alemán era una moneda fuerte y estable. Sin embargo, la lira italiana estaba devaluándose continuamente. Así que imagínate la situación. Eres un banco alemán y le prestas un millón de liras a una empresa italiana. En ese momento, el millón de liras se cambia por mil marcos alemanes. Sin embargo, cuando la empresa te va a devolver el dinero, la lira se ha devaluado. Así que, aunque te devuelvan un millón de liras, cuando lo cambias a tu moneda te dan 900 marcos alemanes. Vamos, te has hecho el negocio del siglo. Pues bien, para evitar esto, los políticos europeos se juntaron en una habitación y, por lo visto, probaron sustancias un poco raras. Llegaron a un acuerdo titulado LA SERPIENTE MONETARIA EN EL TÚNEL. La serpiente representa las fluctuaciones de las divisas que suben y bajan como una serpiente. Pero para que no suban y bajan demasiado, entonces ponemos un túnel. En fin, eran los años 70, una época muy loca donde Bob Marley estaba vivo y la gente llevaba pantalones de campana. ¿Sirvió esta cosa para algo? Obviamente no. Las divisas subían y bajaban como si fueran una serpiente borracha. Y décadas más tarde, los políticos europeos se volvieron a sentar. Esta vez era el año 1992, y a este acuerdo le pusieron un nombre como Dios manda. Lo llamaron el Tratado de Maastricht. Y aquí sí que se pusieron serios y dijeron ¡Se acabó la tontería! Vamos a crear una divisa única para todos. Fuera tasas de intercambio, fluctuaciones y mandangas. ¿Qué dices, Gran Bretaña? ¿Que tú no quieres? ¿Que te quieres quedar con la sterling pound esa? Pues mira, Gran Bretaña, haz lo que te dé la gana. Vete a conducir por el lado raro de la carretera y déjanos vivir. Y así es como comenzó un proceso de tres etapas para crear la moneda única. En el año 1999, todas las bolsas europeas ya cotizaban en euros. Y poco tiempo más tarde, los ciudadanos europeos empezamos a utilizar la moneda única para todo. Y aquí es donde comenzaron las primeras críticas. Europa ejemplifica una situación desfavorable para una moneda común. Está compuesta de naciones distintas que hablan distintos idiomas y tienen distintas fronteras con ciudadanos que tienen más lealtad a su propio país que a un mercado común o a la idea de Europa. Milton Friedman Y os preguntaréis ¿Pero cuál es el problema con una moneda única? ¿Qué tenía Milton Friedman contra el euro? Pues muy fácil. Si tenemos una moneda única, ese banco alemán del que hablábamos antes ya no tiene problemas a la hora de prestar dinero a la empresa italiana o griega. ¿Qué ocurre entonces? Que, como no hay riesgo de divisa, los bancos alemanes, que tienen mucho dinero, se lo prestan a las empresas italianas, griegas o españolas que lo necesitan. De repente, los países ricos se dedican a invertir en los países pobres como si no existiera mañana. Y os preguntaréis ¿Dónde está el problema? Pues el problema llega con la crisis. Básicamente, las economías del sur de Europa son más pobres y más débiles. Cuando llega una crisis, sus empresas son las primeras en caer. Y si una empresa no puede devolver los préstamos, el banco puede caer también. A esto lo llamamos el riesgo de contagio. Y eso explica que durante la crisis hubiera tantos políticos y economistas que proponían abandonar el euro. Muchos llegaron a hablar de crear dos divisas distintas. Un euro para los países ricos, que sería sólido y estable. Y un euro para los países pobres. Un euro que se podría devaluar como si no existiera mañana. Sin embargo, a día de hoy, el euro sigue vivo y coleando. ¿Por qué? Ahora mismo lo vamos a ver. VIVA EL CAOS Los críticos tienen razón. El Banco Central Europeo, BCE por sus siglas, es una auténtica torre de Babel. Funciona de una forma parecida al gobierno de un país. El presidente, que ahora es Mario Draghi, y su comité son el poder ejecutivo. Pero también tenemos un equivalente al poder legislativo. El llamado Consejo de Gobierno. Y aquí es donde están los representantes de todos los países de la zona euro. Hay un representante de España, uno de Francia, uno de Alemania, de Eslovenia… En fin, todos los países de la eurozona. Y estos son los que realmente toman las decisiones. Los que dicen si se suben o si se bajan los tipos de interés, o si se imprime más o menos dinero. Y para eso, lógicamente, se tienen que poner de acuerdo. Y aquí es donde viene el problema. Los países del sur de Europa quieren imprimir más dinero, y los del norte no quieren imprimir dinero. Y como no se ponen de acuerdo, es casi imposible hacer decisiones drásticas. Todo esto es cierto. El problema es… ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En que una moneda no pueda devaluarse porque los que la imprimen no se ponen de acuerdo. ¿No sería más bien una ventaja? Os lo hemos dicho mil veces aquí en VisualPolitik. La mejor divisa es la que menos cambia. Si el valor del dinero es estable, tú puedes hacer tus compras sin miedo a que suban los precios de un día para otro. Tú puedes montar tu empresa tecnológica porque sabes que puedes invertir a largo plazo. Y diréis ¿Pero tan estable es el euro? Pues mirad esta gráfica. Aquí podéis ver la oferta de masa monetaria, lo que llamamos el índice M2 del Banco Central Europeo, y la de la Reserva Federal estadounidense. ¿Veis cómo van prácticamente de la mano? En menos de 20 años de historia, el euro se ha convertido en una moneda tan sólida como el dólar. De hecho, en Europa se nos ha olvidado completamente lo que es la inflación. Para que os hagáis una idea, la Reserva Federal estadounidense tiene dos grandes objetivos. Uno es mantener la inflación baja pero, a la vez, maximizar el empleo. Sin embargo, el BCE solo tiene un único objetivo. Estabilidad monetaria. Y las cosas como son. Lo han cumplido a rajatabla. Así que bien, podemos decir que el euro es una moneda tan sólida y abundante como el dólar. ¿Pero podría llegar a ser incluso más sólida y abundante? Y la respuesta es que sí. A día de hoy, la eurozona tiene alrededor de 320 millones de habitantes, casi los mismos que Estados Unidos. Y aunque la economía euro es más pobre que la norteamericana, la eurozona se puede ir ampliando a medida que entren nuevos países. En los últimos 10 años, 6 nuevos países se han incorporado al euro. Y aunque el clima político no es favorable, no es descabellado pensar que países como Polonia o los nórdicos podrían terminar usando la moneda común en un futuro. Por si todo esto fuera poco, hay muchas otras monedas que están ligadas al euro. ¿Recordáis este otro vídeo donde hablábamos de las colonias franceses en África? Allí os contaba que en países como Costa de Marfil o Senegal usan una divisa que se llama el Franco CFA. Divisa que está ligada al euro. Hablamos de más de 150 millones de personas en economías emergentes que utilizan una divisa ligada al euro y que guardan sus reservas o parte de ellas en Europa. En otras palabras, que con tanta gente usando euros en su día a día, hay suficientes billetes como para que las empresas de todo el mundo puedan conseguir divisa fácilmente. Pero ya sé lo que estáis pensando alguno. Que sí, que vale, Fonseca, que hay mucha gente usando euros. Pero ¿Sabes qué otra moneda se utiliza mucho? El yuan chino. Ese renminbi que cada día está más de moda. ¿Por qué vamos a utilizar euros en lugar de renminbis? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Los problemas del yuan Tenéis toda la razón. China está llena de chinos. Chinos que usan yuan, también llamados renminbis para sus transacciones diarias. Eso significa una demanda enorme de divisas. Y divisas abundantes. En principio, con esto bastaría para que el yuan pudiera ser una divisa de reserva, ¿verdad? Bueno, hay un problema. China pone un límite equivalente a 15.000 dólares para el dinero que puede sacar una persona con su tarjeta. Tal cual como lo oís, a China no le gusta que los yuanes salgan fuera del país. Así que hay toda clase de controles de capitales. En otras palabras, que conseguir yuanes en el mercado internacional no es tarea fácil. Lo veíamos en este otro vídeo. China quiere evitar que los empresarios chinos saquen su dinero del país. Y para eso, el Banco Popular Chino pone toda clase de restricciones. Y como os podéis imaginar, en una dictadura como China, es difícil creer en la independencia de su Banco Central. Vamos, que si Xi Jinping lo necesitara, podría cambiar al gobernador del banco y ponerse a imprimir billetes a su antojo. ¿No me creéis? ¿De verdad pensáis que el sistema político no afecta a una divisa? Pues esperad a las próximas semanas. Pronto, vamos a sacar un vídeo hablando sobre Turquía y la mega devaluación que están sufriendo. En este vídeo, vais a descubrir lo que pasa cuando mezclas autoritarismo y crisis económica. Si no os lo queréis perder, ya sabéis, suscribíos a VisualPolitik. Mientras tanto, os dejo con esta pregunta ¿Creéis que es posible que el euro llegue a ser tan importante como el dólar? ¿O tal vez llegará una nueva crisis que termine llevándose por delante a la moneda europea? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y, como siempre, recordad que podéis apoyar este proyecto a través de nuestra página de Patreon, donde además accederéis a contenido exclusivo y un montón de cosas más. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.